Terrible hecho aconteció en el fraccionamiento Lomas del Mirador en la etapa 2 del municipio de Tlajumulco, donde vecinos realizaron el reporte al número de emergencias, informando de un hombre y una mujer inconscientes, los cuales se encontraban tirados sobre la rúa, por lo que de inmediato oficiales de la comisaría preventiva del municipio arribaron hasta el Boulevard Punta Mallorca al cruce con circuito Monte Servino Sur, donde confirmaron el macabro hallazgo, los cuales se encontraban envueltos en bolsas plásticas y cobijas, paramédicos mencionaron que ambos presentaban huellas de violencia, el hombre aparentaba una edad aproximada a los 40 años y la mujer de 30, a decir de los vecinos los hoyoxisos eran habitantes de la zona, por este doble homicidio agentes ministeriales abrieron una carpeta de investigación para poder esclarecer los hechos, vecinos del fraccionamiento se dicen cansados de este tipo de sucesos, ya que refieren que los muertos o los asaltos en este lugar son a diario. Y diario, casi diario asaltan, los navajean, los... Sí, si no les entregan nada. Además denuncian que el alumbrado lo quitan a propósito para hacer sus fechorías. Pero ¿quién quita la luz? O sea, los güeyes. Ah, es que ya... Mira, como aquí nosotros tenemos un aparato de esta cuadra a la otra hacia la vuelta, ahí luego luego, no es un aparato, pero nosotros nos encargamos, nos encargamos de apagar la comunica en la mañana, ahí están prendidas, las apagamos. A la tarde ya como a las seis y media, a las siete, hay otra persona que se encarga de prenderlas. Reportó Javier Sandoval La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.